Bueno, mi nombre es Jessica Sánchez Maya, soy integrante del Consorcio Oaxaca, formo parte de la Red Nacional de Defensoras en México y de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras en Mesoamérica. Bueno, el día de hoy, compañeras de Ciudad Juárez, Guerrero, Sin Más Noticias y Jazz, como miembras integrantes de la red, hemos dado a conocer nuestra posición en relación a los resultados que arroja el examen periódico universal al que fue sometido México por segunda ocasión, donde efectivamente estamos colocando la preocupación por el alto índice de ataques contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, el déficit que hay en materia de justicia, el alto grado de impunidad generando permisibilidad y autorización para seguir agrediendo a las mujeres defensoras y periodistas. Por otro lado, estamos también dando cuenta sobre diversos casos paradigmáticos sucedidos en Oaxaca, en Guerrero y en Ciudad Juárez, que colocan la preocupación del estatus de investigación y sancionan los responsables de los defensores. Otro punto importante que hoy hemos abordado en la conferencia, pues es esta incertidumbre que hay por la poca funcionabilidad del Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, que efectivamente, a pesar de que ya lleva un tiempo de haber sido aprobado, no redunda su hacer todavía en acciones de prevención y protección a la labor de las mujeres defensoras de derechos humanos. De ahí que estamos haciendo un llamado para que este espacio, esta institución, que como también se decía, tiene un espíritu importante de protección, no pase a ser un elefante blanco y no quede como solo la Carta de Presentación de México ante Naciones Unidas como una acción de vanguardia, pero que en la práctica real nos esté dejando en estado de indefensión y mayor riesgo, toda vez que si eso no funciona, entonces preguntamos qué es lo que sí funciona para proteger a las defensoras. Y por otro lado, pues también mirar esta serie de ataques, como el caso de Nestora, que está criminalizada por su labor dentro de la Policía Comunitaria en Guerrero y que fue trasladada a un penal de alta seguridad sin que haya fundamentación y motivación para esta acción. Por otro lado, también expresamos nuestra preocupación por el caso de Leonor Peralta Castellanos, quien fue víctima de un atentado en compañía de su esposo y sus hijos el 16 de noviembre, sin que hasta el momento haya como generado si un mecanismo real de protección. Hay una serie de limitaciones legales que el Estado argumenta para otorgar guardias personales, sin embargo, pues es una práctica que sí se hace. Por otro lado, estamos también colocando la preocupación que tenemos en relación al doble filo que tiene cuando las defensoras interponemos denuncias penales, porque pocos son los resultados efectivos de tener a los responsables en la cárcel, pero sí redunda en que la investigada es la defensora y lejos de estar investigando a los agresores, las investigadas estamos siendo quienes somos víctimas de los agresores. Gracias. 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 Gracias.